Por eso, dentro de nuestra estrategia de empleo, en la que se incluye el programa Emprender y Dirigir en Femenino, hemos decidido dar un paso más y sumar una nueva iniciativa para incrementar recursos, herramientas y oportunidades a todas esas mujeres que han luchado por hacerse un hueco en un mundo de hombres. El programa de apoyo empresarial a las mujeres 2017-2020 cuenta con una inversión de 104.000 euros, del cual la Diputación financia el 50%, ayudará a crecer y a mejorar a más de 1.000 mujeres emprendedoras y empresarias de la provincia. Así lo hemos trasladado. Hay en este momento un debate abierto para tomar esa decisión de traspaso de comercio, puesto que hay que capacitar a las personas para que puedan llevar adelante. Se trata de llevar a la gloria del ámbito rural. Hay infinidad de mujeres, también de hombres, pero... Quería preguntar sobre todo tema. No sé cómo podría valorar la abordación y el debate que se realizó en el Senado respecto a la elevada de los cercanías.